Es un privilegio Lo que ha hecho por mí De aquí en adelante le voy a servir ¿Qué quieres que yo haga? Le preguntaré Aquí está mi vida Se la entregaré Tú eres el camino De mi salvación Tú eres el que mandas En mi corazón No hay gozo más grande Como el que Dios da Con nada en el mundo Puedes comparar Sin Cristo no hay vida En la realidad Escucha mi canto Mi Padre Jehová Ahora que soy salvo Por gracia de Dios Mi corazón goza De gran bendición Tú eres el camino De mi salvación Tú eres el que mandas En mi corazón No hay gozo más grande Como el que Dios da Con nada en el mundo Puedes comparar Sin Cristo no hay vida Es la realidad Escucha mi canto Mi Padre Jehová No hay gozo más grande CC por Antarctica Films Argentina